¡Voy al hombre! ¡Ahí lo tengo a Rubén Germaudo! Enorquestao pero jamás asustao porque esa es cosa de criollo de aquí De aquí Rubén con todos los rollos Va a diflorreo al murmullo Todo el campo será suyo como han sido en tantas partes ¡Guardita! Se va a su arte el ámbito de fidelidad ¡Venga, chorda con Germaudo! ¡Viva cabrón, sacarte adulto! Se la puso en la tabla y el covote Se la bajó en la puntita y la paleta No va a querer como bordé la boca Se quedó sentado y va a ser buena ¡Aplaudida! ¡Aplaudida! ¡No va a aplaudida! ¡Que ganó! ¡Ganó! 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 ¡Ganó el Cuncho! ¡Ganó el Caballo! ¡Y se ganó el aplauso el coronel! ¡Bien Rubén Germaudo! El hombre de las varillas El corazón que palpita Se levantó las patitas para afinar en la cuchilla Pensando que es la carilla Sin oso como es el cuchillo Caminador de estos trillos Casi lo miró la gente Con la escuela y con la rebelde Que le ganaba ese torredismo ¡Yo también! Con los hijos pues con cariño Vamos a su arena viejo Que va a salir de ese niño ¡Ganó el Cuncho! 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 ¡Ganó el La cuarta violona, la de acá lo felicito, la bandera papullito y el canto del vallador. Yo quiero ponerle las flores, esa que viene y que va, para decir la verdad con toda naturaleza que pueda ser la profesa para hacer la realidad. Qué lindo realmente, nos llena de emociones en cada monta. Una nueva decidenciada, esperarte hoy un día, hoy será que hoy un día tenga los que se merecen tener el título de campeones. Suerte mucho, muchos caminos, muchos campos de decidenciada, muchos recetados que darán todavía para que voten el siguiente de arriba. Qué lindo momento de emociones, cuando el ador es... Qué reparación, muy linda, eh. Estos son los giletes invitados que estuvieron presentes ahí en el predio del Cencerro. Por supuesto, corresponde que estén en las páginas de Facebook, porque de esta manera van a recorrer a través de la página de Manuel María Rubén a todo el país, todo aquel que quiera ver cómo se giletea también aquí en el Paco, en el Paco Nuevo. Muy bueno. Gracias. Gracias.